Como ya saben acaba de actualizarse Free Fire y llega la nueva actualización Y yo me puse en la tarea de investigar cuáles son las mejores habilidades para esta actualización Y me encontré con una habilidad de re rotas que mejor dicho te van a hacer sentir que eres un tanque de guerra Literalmente, así que vamos a comenzar pero sin antes decirte que dejes un buen like y sígueme para más Para más contenido y todo eso, así que vamos a empezar Les voy a mostrar los nerfeos y bufeos que tuvieron los personajes antes de decir las habilidades bien rotas Bueno comenzamos con Orión, Orión era un personaje que cuando activaba la habilidad se movía un 20% en la actualización pasada Ahorita mismo se está moviendo un 10%, o sea que cuando activemos la habilidad se va a mover un poquito más lento que lo anterior Así que mejor dicho lo nerfearon un poquito pero todavía sigue funcionando muy bien Ahora en esta actualización pusieron acá lo bufearon un poquito más como estaba anteriormente En la actualización pasada eran 3 de EP por cada 2 segundos Ahora es 3 EP por cada segundo, o sea que cada segundo te va a subir 3 puntos de EP Así que mejor dicho está súper buena esta habilidad para utilizarla si te quieres curar muy rápido Mira como está subiendo día 3 en 3 cada segundo, está muy buena para combinar buenas habilidades Ahora la habilidad esta que es la de Antonio, la nerfearon un poquito antes era 10 de EP de escudo por cada segundo Ahora solamente son 5, literalmente se va a desmorar un poquito más Mira ahí va a crecer de 5 de EP de escudo por cada segundo Eso quiere decir de que todavía sigue siendo un poquito buena porque ayuda a bloquear con el escudo Pero llega a reemplazarle a otras habilidades muy buenas con un escudo impresionante Ahora sigue Luqueta, a este personaje antes cuando hacíamos una kill se nos transfería a vida Ahora va a ser a escudo por cada kill que hagamos, daba 25 de EP hasta llegar a 50 Ahora se pasará en escudo, ahora no sabemos si es beneficioso porque antes utilizábamos botiquines para tener 50 de vida Ahora el escudo se regenera solo, pero entonces no sé, hay que hacerle muchas pruebas Pero combinando habilidades creo que podemos sacar unos muy buenos tanques de guerra Ahora viene un personaje también rediseñado que es Shiny Este personaje cuando activaba su habilidad se convertía en 60 de vida progresivamente y iba bajando Ahora se pasará en escudo Pero lo mejor de esto ya no nos va a curar más rápido con botiquines Sino que si tumbamos a otra persona, tumbas a una persona te da otra vez 60 de escudo Y si tumbas a otra, otra vez 60 de escudo siento que estará muy rota para solo versus su escuadra O para cuando juegues con escuadras porque siempre vas a tener mucha vida o mucho escudo en este caso Así que muchachos, en el primer combo habilidades que yo creo que puede ser un tanque muy bueno, muy resistidor No sé, es mi humilde opinión, si ustedes tienen mejores habilidades déjenla en los comentarios Para que así todos podamos utilizar lo mejor de lo mejor Para mi opinión, el primero que aguanta mucho, si a ustedes les gusta jugar mucho en escuadra O en solo versus escuadra, solo versus dúo Creo que este combo sería muy bueno Lo que es Justin para aguantar mucho chaleco Muchas cosas, Nairi para curarse cuando coloques paredes en enfrentamiento Y te dueren un poquito más las paredes Lo que es Luqueta para que cuando llevemos 2 kills Tengamos ese 50 de escudo Y también a Chaine para que cuando lo activemos tenemos 60 Y si llegamos a tumbar a uno También podamos seguir teniendo aún más vida Y que solamente nos toquen el escudo más no la vida Para que en cada combate no nos tengamos que curar Y solamente hagamos siempre el pvp Y de mascota nos vamos a estar llevando a Rocky Que nos proporciona 15% menos del tiempo de enfriamiento de la habilidad Para poder activar a Chaine en este caso Y poder utilizarla más rápido que los demás Esta habilidad que les voy a mostrar es para la gente Que prácticamente le gusta solamente disfrutar del juego Y disparar no importa si es a cabeza o a pecho Para jugadores que quieran matar mucho Bueno, en este caso eliminar Primero acá que nos va a estar regenerando Siempre que lo activemos para cualquier enfrentamiento De larga o corta nos va a ayudar mucho con la vida Ahora tenemos a Maro Que sabe que entre más lejos está Más duro pega y más rango nos da O sea que podemos dispararle desde lejos Haciéndole muchísimo más daño Luego tenemos a Laura Que mejora nuestra precisión Que esta Laura es muy 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 buena Para la gente que casi no levanta mira Y Nikita para los enfrentamientos cortos Que vamos a tener que estar haciendo Los que juegan más que todo con MP40 Con armas de SMG Va a estar recargándole mucho más rápido Y así van a poder eliminar mucho más rápido a su enemigo Y de mascota nos vamos a estar llevando A lo que es la señorita Draki Que nos va a estar marcando a los oponentes En un radio de 30 metros Así que el que se esté curando Nosotros lo vamos a ver En este combo número 3 Vamos a estar utilizando esto Más que todo para la gente que rushea Que deja tocada a la gente Y le rushea Por eso vamos a utilizar de primer personaje A Tatsuya para retroceder O avanzar a rushearle al otro personaje También vamos a tener a Kairos Que aumenta la penetración de chaleco y armadura Pegas durísimo Mientras que se va recuperando de 5 EP por segundo O sea que literalmente vas a romperlo Y de ahí pasas a rushearle con Tatsuya Wolfram vas a tenerlo para disminuir un poquito más El daño hacia ti Y también que le des más daño al otro contrincante Y Justin Bieber para aguantar más golpes Obviamente en los PVPs Porque tú eres una persona muy rusheera Y no queremos que te hagan mucho daño Ahora vamos a utilizar como mascota a la Tortuga Que nos estará reduciendo el daño De a balas y cuchillos que sean recibidos Por detrás O sea por la espalda Y este combo son mis habilidades preferidas A mi gusto Porque ya saben que yo juego solo versus escuadra Todos los días Y necesito bajarme a muchas escuadras Y tener un chance de invisibilidad Por un par de segundos En este caso utilizamos a Orion Para desaparecernos por un tiempito Mientras que le hacemos daño a los demás Utilizamos a Luqueta Que nos da escudo Por cada eliminación nos da 25 escudo A Nairi Que nos brinda un poquito más de resistencia En las paredes Y nos genera un poquito más de vida Y a Miguel Para que con cada eliminación Gane P Obviamente derribando al jugador O eliminándolo Y eso me sirve para activar a Orion Y de mascota Tenemos a lo que es A Flash Para que cuando me disparemos Por la espalda Me reduzca el daño Esa es mi habilidad preferida Actualmente Son las que yo utilizo Y ahora si Los dejo con una partida Espero que les haya gustado mucho el video Y véanse la partida completa Que está muy deliciosa Si les gano el arma Bien Si les gano el arma Oh Asesinato doble Ey no me estén tocando Las pelotas Por favor Este es mi spot Y si quiere que vengan Los otros dos No me estén tocando Los Los cojones Ole Bueno Bajamos ya dos Personitas Pusieron mina No Ahora si tenemos un problema Muchachos No tenemos casco Tenemos un man Que no está Full Parando Mira Creo que la más fácil Va a ser esto Es la más fácil Muchachos Vamos acá atrás Y Subimos un poquito Por si nos rushó Acá No nos rushó Bien Es un problema Matemático Que es fácil de Mi problema Matemático Es que siempre Pelee Con cuando tenga casco Si yo no tengo casco Yo no peleé No peleo La única manera de pelear Yo sin casco Tiene que ser papi Que tiene Tiene que ser ¿Cómo se dice? Que ya prácticamente Porque me tocó Vea como Uy Vea y miren lo que me salió Muchachos Ahora si Venga papi Que yo le Parto Si es otra escuadra Me cago en todo Ese perro No quiere Rushar Ay bro Que pereza Este tipo Oh my god Me tocó aplicarle La del bicho Oh my god Viene la pistola Ah me alcanzo A pegar El perro Uy mano Me va a tirar La pistola No quiere ¡Dominando! ¡Imparable! O sea, ¿quién va a ir a curarnos? No estaba muy gánster Estaba muy gánster tirándome todos los cohetes y todo eso No estaba muy gánster tirándome cohetes ¿A quién vas a ir a curar ahorita, bro? No, pues, ¿qué están? Se me fue la luz, muchachos Ay, volvió la luz, huevón Ay, mano, se fue la luz y volvió, huevón Menos mal que tengo el estabilizador Si no hago las 20 kills, no importa, muchachos Oh my god, ahora sí morí Espera, no me dispares, perro No, me voy a quedar aquí, perro No, 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 no Iphone 15 pro match ¿En serio? Uy, mira este Le cayeron al pedazo, mano Eh, me pueden pegar muy duro acá, mano No, no creo que llegue a las 20 kills, muchachos Es imposible llegar a las 20 kills Pensé que quedaban más Ah, perro, tenemos un problema Es que no me puedo mover de aquí Tengo minas Así que, lo que voy a hacer es movernos de casa No creo que haga 20 kills Tengo que matar a 10... a 11 aquí, huevón Oh my god, eso es mucha gente, bro Uy, amiga, ¿tú por qué estás campeando ahí, bro? Un racha de asesinatos Dale, manito La va a ganar por ti también Tengo que hacerme mucha skill, gente Pero se puede Pero se puede O sea, de que se puede, se puede El problema es Que se revivan Mmm... Eh, la cagué, gente Tuve que matar a esos dos de ahí Bueno, confiamos, confiamos en el proceso Bueno, me da mucho re... Ay, qué rabia tener esta posición, gente En serio Qué rabia tener esa posición ahorita En estos momentos, huevón Voy a sellar mis minas, muchachos La voy a jugar normal, gente Porque es que... Uy, amigo, estaba haciendo la del boss, ¿no? Sí, voy a sellar las minas Tengo muy mala posición Y necesito una mejor Esa no es la mejor, pero es algo Oh my god, lo que le dice ese tipo no tiene... Racha de asesinatos Oh my god, bro, bien Let's go, bro No me apunte Oh, bien Sí, mano, por eso no tengo miedo, bro Racha de asesinatos Ese no está arriba Ah, sí, sí está arriba, bro Por eso tengo miedo desde arriba Por eso no quería esta posición Racha de asesinatos Bien Yo he pagado con el de arriba Todavía tiene zona el perro ese 13 kills Revivan, revivan No, perro No, perro Uy, amigo Por tu culpa voy a... No me... Por tu culpa no voy a hacer 20 kills, ¿oye? Racha de asesinatos Jajaja Bro, por tu culpa no he podido hacer 20 kills, perro Necesito que alguien pare No, hago 19 kills y los mato a todos, muchachos 19 kills y los mato a todos Dale, dale, dale Súmate otra vez Por tu culpa, mano Por tu culpa al de arriba, perro Te odio Te odio, en serio Oh my god, bro Papi, que usted tiene que ir de ahí, oye, perro Uy, te va a ser a modo de voz 13 Oh my god Oh my god No, 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 no Mano, pero por qué tenía ori... ¿Por qué, perro? ¿Por qué se dispara? Bro, ahí fue Ay, bro Oh my God, bro, no